Señoras, caballeros, la nostalgia siempre está de moda Reiremos, recordaremos a los artistas de hace un tiempo atrás Deseamos que se diviertan, que en esta noche todo es alegría Que el transantiago, la política, el gobierno, la rencina es algo que todos tenemos que olvidar Por eso sea bienvenido, olvidemos los problemas que esta noche solo vamos a gozar Deseamos que se diviertan, que en esta noche todo es alegría El transantiago, la política, el gobierno, la rencina es algo que todos tenemos que olvidar Por eso sea bienvenido, olvidemos los problemas que esta noche solo vamos a gozar A gozar, a gozar, a gozar